DJ Patio de guagacha de guagach cuando te guagach cuando te guagach cuando te guagach tanto tu ganate tu crees que lorun tigre el poco aprende tumbarte deja que te manga que este golpe galle bate ya me lo conto tu un guare mate mata mate mate cállese rueda pequeñito, usted lo soltan por que lo tiene chiquito le doy de verdad y usted la cola de mito le doy pila de lenguitos Pila de besito, pila de besito, pila de besito Cuando te manque este guapartil porque fue a ella que le dio pa' mí Cuando te manque este guapartil porque fue a ella que le dio pa' mí Cuando te manque este guapartil, cuando te manque este guapartil DJ Patio, pullándote Que soy un palomo, mi pana, así no se brega Dándole potorra a mi jeva, así no se brega que soy un palomo mi pana, así no se brega, dándole cotorra a mi jeba, así no se brega, así no se brega, así no se brega, dándole cotorra a mi jeba, así no se brega. Y conmigo anda moca, que cuando yo te mangue yo te voy a partir tu boca, y te voy a demostrar que esto a mí no me sofoca. Oiga ponga su crey en otro lado que yo no soy de tacamento, tú eres un maco con botas y a ti te soltan porque te jevía la boca, y tu jeba lo chupa porque sé que le doy nota, el chubá. Seguimos. Tú ves que soy un palomo mi pana, así no se brega, dándole cotorra a mi jeba, así no se brega. Yo sé que tú eres un palomo mi pana, así sí se brega, ponte de palomo mi pana, te mangue tu jeba. Sí, tu peguellito, más bien. DJ Patio, huyando todo, chimbala de este lado, con el chuape, que juntaron los fuertes, los dos de Huaricano City. Tú sabes qué es lo que es, alias mí, la para récord, 9.25 récord, Giovanni Promotion, de lo mío personal. Chari la jefa, la que controla chimbala de este lado.